La colonia Capantzingo De acuerdo con información de medios nacionales, el detenido sería un hombre que se resistió a un asalto al interior del minisúper en el que trabaja. Necesitamos tu apoyo. Fue en defensa propia, dice una pancarta. Autoridades de Morelos arrestaron al trabajador y lo trasladaron hasta el Ministerio Público, MP. El bloqueo ha provocado molestia en los turistas que se dirigen al puerto de Acapulco, en Guerrero, según la agencia Cuarto Oscuro. Vecinos de la colonia Capantzingo, en Cuernavaca, Morelos, bloquearon el sentido norte a sur del Paso Express. Foto, Cuarto Oscuro. Vecinos de la colonia Capantzingo, en Cuernavaca, Morelos, bloquearon el sentido norte a sur del Paso Express. Foto, Cuarto Oscuro. Vecinos de la colonia Capantzingo, en Cuernavaca, Morelos, bloquearon el sentido norte a sur del Paso Express. Foto, Cuarto Oscuro. Más noticias en MSN. Inmigrantes y narcos aumentan uso de drones. Más noticias en MSN. Inmigrantes y narcos aumentan uso de drones.